Ha empezado la guerra, no hay nada que la detenga. Ya está, está con nosotros. Una generación que apenas acaba de vivir su primera guerra contra un virus, algo biológico. De pronto, está terminando y comienza una guerra que, Dios libre, puede ser la tercera guerra mundial. Y uno se pregunta, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la actitud correcta? Algunos dirán, ah, tonterías, no va a pasar nada. Esto es lo mismo de siempre, puro bla bla y poco glu glu. Puro ruido el chicharrón, pero al final no pasa nada, ¿no? Pasa, pasó durante toda la historia. Solamente somos muy privilegiados en esta generación que no hemos visto realmente algo catastrófico. Una guerra real, fuerte, a mí no me tocó. Y creo que, por lo menos a los que tienen menos de 80 años, tampoco. Estamos viviendo tiempos extremadamente difíciles y uno pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que tomar este barco? Yo les voy a decir algo. Yo no sé. Y no es porque haya nadie en el mundo que sepa qué es lo que se debe hacer, cuál es la actitud correcta, si voy a sobrevivir o no, quiénes van a sobrevivir. O sea, no es un tema de que los justos, las buenas personas van a sobrevivir, porque en el holocaust y en algunas otras cientos, cientos de tragedias, murió gente buena y niños y mujeres embarazadas y gente realmente justa, ejemplares. Entonces, ¿qué nos garantiza que vamos a sobrevivir? Absolutamente nada ni nadie. Lo único que tenemos en las manos, lo único que realmente es nuestro, hoy por hacer, el único mantra que realmente puede llegar a funcionar es decir nada más y nada menos que No hay nada fuera de él. Si yo me concentro en pensar constantemente en mi vida, en cada minuto, cada segundo de mi vida, conectarme con esta idea de que cuando recuerde que está pasando la guerra, cuando empieza a sentir ese miedo que empieza a tomarme por completo todos mis pensamientos, en ese momento, tengo que concentrarme y decir Enod Milbado, todo esto viene de Hashem, nada más. Eso no va a garantizar que nos vamos a salvar, pero eso quizás, Dios libre, en el peor de los casos, va a garantizar que en ese momento, ese último momento, yo voy a estar conectado con lo máximo. Voy a estar disfrutando de esa realidad última, gozando de saber que Enod Milbado y que todo esto es para bien. En el momento que yo sé que Enod Milbado no existe nada fuera de él, yo me conecto con la realidad última. Eso es el placer máximo de este mundo. Tengo que saber de una vez por todas que lo único que tengo es este momento. No tengo ningún otro momento más en el mundo, en la vida, nada. Lo único que tengo es este preciado momento. Es el más maravilloso de todos. Ese último momento, cada segundo que yo viva en mi vida, voy a vivir tratando. En el momento que me haga consciente, conectar con que quizás es el último momento. Voy a disfrutar de estar con mis hijos, voy a disfrutar de estar con mi esposa, voy a disfrutar de estar platicando con un amigo. Voy a alzar los ojos para ver hacia arriba, ¿no? No para ver si están cayendo misiles. Para ver a Dios, para agradecerle a Dios, para conectarme con cada bendición que me acompaña en la vida. Y eso será mis últimos segundos, quizás sí, quizás no, Dios libre. Pero tenemos esto, tenemos la oportunidad de conectarnos a través de este miedo que se empieza a gestar aquí adentro, conectarnos con la realidad última. Ojalá que Dios libre pronto salgamos de esto, sanos y salvos y elevados. Ojalá que Dios libre pronto salgamos de esto,